La autocensura periodística está vigente en todo el país y Valledupar no es la excepción. Claro, sin duda y por múltiples razones. Hay que ser realista y serio en esa situación. Si existe la autocensura, yo diría que un trípode. ¿Por qué se autocensuran los periodistas en Colombia? Esa fue la pregunta que realizaron las organizaciones Medios para la Paz y Fundación para la Libertad de Prensa Flit, con el apoyo de la Embajada de Noruega, USAID y el Programa de los Derechos Humanos del Ministerio de la Interior y Justicia. Las cifras son alarmantes. Los periodistas, por supuesto, tienen temor de involucrarse con algunos temas no necesariamente relacionados con conflicto armado, con todo el tema social, el tema político, corrupción. El estudio se realizó entre 2009 y 2010 en varias regiones del país, incluida la Costa Caribe, y seleccionó zonas del país donde no solo se registran más casos de violaciones a la libertad de expresión, sino que también impera un silencio que impide conocer de manera clara la realidad. Lo que propondríamos desde las organizaciones es poder encontrar algunas alternativas para proteger a los periodistas, la vida de los periodistas, pero también para hacer posible que la información salga de las regiones. En Valledupar y el Cesar, los periodistas reconocieron que efectivamente sí existen temas vedados para publicarlos por múltiples razones, seguridad, pauta publicitaria, dueños de medios y presiones políticas, entre otros. No podemos ser ajenos, que acabamos incluso de pasar un periodo en el cual el periodismo en el departamento pasó momentos muy duros, muy críticos. La profesora sí, creo que de alguna manera la he practicado, la he sentido. Este es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado. Puede producirse en algunas personas. Y la autocensura cuando uno no es propietario de los medios, de los propios dueños, que no toca ciertos temas por temor a que toque, lesione a alguno de los dueños. Y hace las informaciones cuando los dueños se la autorizan. Los gobernantes y jefes de prensa del Cesar negaron que exista presión a través de la pauta publicitaria oficial para que los periodistas informen sobre hechos negativos del gobierno. En absoluto. O sea, nosotros no... La pauta, más que generar presión al periodista o al medio para que no diga ciertas informaciones relacionadas con los gobiernos, en absoluto nosotros hacemos esas presiones. El gobernador del Cesar no puede predicar y no aplicar. Nuestro criterio, no solo de defensa, de reivindicación de derechos y de principios, ¿ha sido respetando? No, no, no. Por lo menos en el caso de nosotros como entidad rectora del medio ambiente, claro que no. Los investigadores del estudio aseguran que existen opciones como el portal www.reporterosdecolombia.net para publicar trabajos periodísticos de investigación que no puedan ser tratados en los medios locales o no permitan su difusión. Lo que nosotros siempre decimos desde reporteros de Colombia es nosotros lo hemos dicho y lo hemos planteado así, somos como un paraguas, somos un paraguas para esos periodistas, pueden contar con nosotros. El estudio recomienda que ante la dificultad de denunciar, la última opción debe ser callar, que se deben buscar todos los medios posibles para hacer las denuncias y agremiarse, como una forma de garantizar el buen ejercicio periodístico. Gracias por ver el video.